¡BANDA! ¡Hey tú! ¿Crees que tienes lo necesario para ser una estrella de Spectando Random? ¿Crees que puedes salir en estos episodios y brillar como la estrella de Navidad que tus padres te dijeron que eras? ¡Ven a comprobarlo! Aquí hacemos privadas TryHard, donde puro pinche wey violento se rifa para tener un poco de fama y ser conocido en esta hermosa comunidad. Así como este wey de Yese que me lo voy a chingar a la primera, tópalo. ¡Mmmmm! ¡Vámonos! Viene muy caliente, está muy deseoso. Lo vamos a... Lo vamos a rostizar, bro. Lo rostizamos. Y lo hacemos cagada, bro. Él pensaba que ya nos había chingado, wey. Pero no, no trae nada. Bienvenidos a un capítulo más. Despectando Randoms o TryHard con el Strong. La serie de videos donde la rata promesa es la estrella, bro. 87º lugar, bro. Existe ese perra palabra, wey. Bueno, ya la acabo de inventar, wey. Te vamos al SideWare. ¿Tienes alguien ahí, pa? Ponte las vergas. Ya salió. Son TryHard. Te quiere pushar, wey. Se cree bueno. Está en la izquierda. No mames. Ese güey es TryHard, pa, eh. Ese güey no se anda con mamadas, bro. No mames. Es gaseado, bro. Ah, gaseadísimo, wey. No, bro. Choc, pero si mierda, wey. No mames que traía redeploy. Yo quería ver a ese güey, brother. ¿Se le olvidó que traía redeploy, bro? ¿Se le olvidó que traía redeploy? No. No, a la verga, wey. Lo desmierdaron, wey. Yo quería ver ese TryHard, bro. Me carga a la verga SideWare. ¿Por qué estoy viendo su pinche gula, wey? A ver, tantas veces les he enseñado a jugar un gula, wey. Tantas veces. Tengo win ratio del 95% en los gulags, wey. Y no me obedecen, wey. No aprenden, wey. No mames, se lo quiso cachetear, wey. Félix ganó el gulag, brother. Y va a caer en su lodi, supongo. Hay muchos lodi en el piso, bro. O va a caer donde hay más sus cosas. Lo bajaron y igual ya tenía sus cosas, bro. Está viendo que por ahí lo mataron, brother. Félix es bueno, creo, bro. No lo sé. Sí, ahí lo mataron. No, no. No, wey. ¿Quién sabe por qué cayó ahí, bro? Ah, porque tiene para el lodi, bro. Es muy listo, brother. Se compra su lodi. Va a lutear placosas, bro. Ya hay placas, bro. Y balas, bro. Tenemos una tablet. Muy bien, wey. Nos ponemos placas. Agarramos el lodi. Excelente, Félix. Tenemos una... Ya estoy hasta la madre del HRM9, wey. Estoy harto, bro. Pero, bueno, lleva como medio año hasta pinchar más siendo meta, wey. No sé cuánto tiempo lleve, bro. Lleva mucho tiempo siendo meta, wey. Ya estoy harto, bro. O sea, ¿cómo es posible que no pueden tener otra arma, wey? Bueno, está bien. Pues estamos buscando con la tableta. Félix, hazme caso, wey. Este es el plan, mira. Vas a agarrar el globo y vas a ir por este, wey, bro. No importa que esté fuera de zona, wey. Te vas a aferrar porque eres muy caliente, bro. No, bro. ¿Qué estás luteando? Ya me va a matar, wey. No tengo todo... No tengo todo tu tiempo, Félix. Necesitamos acción. Necesitamos sangre, wey. Desconecte, bro. Deja de lutear, pinche niño explorador, wey. Ya me está haciendo enojar este wey, bro. Mucho, mucho más tarde. No hay mucha acción en este capítulo, bro. Es que... Todo porque ese hijo de perra tenía redeploy, brother. Porque el wey que lo mató era un demon, wey. Y entonces ya no lo pudimos ver, brother. Ni modo. Echamos un UAB, bro. No sé dónde estén porque yo no los veo. Pero por ahí deben estar, wey. Estamos buscando calor. Estamos buscando acción, bro. Agarra el contrato, brother. No le tengas miedo al push, wey. Eso, pinche Félix, wey. Caliéntate, pa. Entra en calor. Ya lo viste, wey. Ya lo viste. Ve por él. Ay, ahí va a lootear, wey. Y la perra seguía y seguía. Ya, wey. Ya, cabrón. Ve a matar. Ay, señor. Díganle a este wey que se equivocó de juego, bro. Que se equivocó de juego. Que se vaya a... Qué chingados a... A Hogwarts Legacy o no sé, wey. Bro. ¿Qué estás haciendo, wey? No veo nada. No estás haciendo nada. Ve a pushar. Ahí hay gente. Ve, ándale. Ve, wey. Ve, bro. ¿Por qué no va? Wey. A mí se me hace que eres marido. A ver. A ver, hijo de tu pinche madre. ¿Sabes dónde hay gente, wey? O te entiendo cuando sepas dónde no hay gente, wey. Pero si sabes dónde hay gente, pues vas, ¿no? Eso tiene sentido para mí. O de qué se trata este pinche juego, wey. Vamos a tener que aplicar la analogía, bro. ¿Te estás jugando un juego de matar y no estás matando, wey? ¿De qué se trata el juego, Félix? ¿De matar, wey? ¿Estás jugando un juego de matar donde no matas, Félix? ¿Acaso, bro? ¿Qué explicación le vas a dar a tu familia, wey? Cuando entre tu papá al cuarto, wey. Y te ve a jugar. ¿De qué se trata ese juego, hijo? ¿Qué le vas a decir, wey? ¿De matar, papá? No creo, wey. No creo que le puedas decir eso, bro. Se trata de abrir cajitas, papá. ¿De eso se trata el juego, wey? No lo creo, bro. Ya ve por el que le escaneas, bro. No le tengas miedo, bro. Si no vas por él, él va a venir por ti, wey. Él va a venir por ti. ¡Ve, se echó para atrás, wey! ¡Miche perro mugroso, bro! No, wey. ¡Ay, ay, ay! Estás cumpliendo la misión. Estás abriendo muchas cajas, hijo. Estoy muy orgulloso de ti, wey. Vamos a hacerte cuenta que yo soy tu papá. ¡No, hijo! ¿Qué estás haciendo, bro? Hijo, no hagas eso. Vas a matar a alguien. Y el juego se trata de abrir cajas. No, hijo, no, no, no. Sí, mi hijo está arriba y no sabe jugar. ¡Es el tule! ¡No! ¡Hizo cagada el tule, papá! ¡No! Esto es personal, bro. Esto es personal. Ese tule no se le va a quedar... El tule no se va a quedar así, wey. No mames, este wey dejó de jugar el juego, bro. Dejó de jugar el juego para matar el tule, bro. Bueno, ya lleva tres bajas, bro. Yo creo que mientras más bajas hagan, menos bien le va a guardar. Mientras más... Ya se te bajó un dimone, wey. Ese te bajó, wey. Mejor pélate a la verga de ahí. No, es un pobre bochito, bro. Es un bochito, brother. ¡Te está bailando, feliz! ¡Te está bailando, bro! ¡No mames! ¡Lo hizo mierda, wey! Ya era hora, pues nada. ¡Era el doriloco, bro! Parecía un bochito, pero no, wey. Lleva chobacas. Este wey está jugando otro juego, bro. El doriloco está jugando otro juego porque este wey ya llevó chobacas, bro. Si este wey le pregunta a su papá que está jugando, wey, si le puedes decir que está jugando a matar, wey. Doriloco anda puchador, anda ahí, este... Anda ahí, este... Pues quiere agarrar la altura, supongo, brother. Se escuchan por ahí unos pasos, bro. Doriloco y bandolero, el terror de Logan, bro. El terror del pobre... No, papito, ¿qué vas a hacer, wey? No, pinche humo. ¡Oh, bro! ¡Chinga, su madre te termovarió, bro! ¿Le vas a aventar el humo en la jeta, bro? ¿Como yo te he enseñado? Pero eres muy humeador, wey. ¡No mames, pa... Se están mamando, bro, contigo. Alguien está de pinche metiche, wey. Ya no tienes, pero tienes caja de balas, pa... No, te hicieron el paro, wey. Te hicieron el paro. ¡Se está pushando, bro! ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Está loco! No, estás... ¡Papun de otro, estás de, bro! ¡No mames! ¡Se chocan rana, wey! ¿Ya vieron la estrategia del Doriloco, wey? Se hace pasar por un pobre diablo, wey. Y los hace que se confíen, wey. O sea, no es que esté brain dead, wey. No es que tenga mala suerte, no, wey. Es su estrategia, wey. Los hace confiarse, wey. Los hace pensar que es estúpido, bro. Pero realmente no lo es, wey. Tienes uno arriba. Ese güey sí sabe jugar, pa. Ese güey sí sabe jugar. Luego, luego se oye, pa, eh. Luego, luego se oye, dori. Luego, luego se oye, pa. No se puede bajar por ahí. Está arriba, wey. Una pinche granadita en la jeta, bro. No le hicimos nada, bro. No le hicimos nada. Otra, pa, otra, pa. No mames, no te calientes, wey. Y este güey tiene altura. Lo bestia, wey. Alguien le disparó por otro lado, bro. Yo creo que estás medio en la mierda, dori. Yo creo que estás medio en la mierda, wey. Debería relajar el güey, bichi, bro. Este güey te está pushando. Una mamá, lo bestia, bro. Ya ven, la estrategia. Está aplicando la estrategia, wey. Se está haciendo pasar por idiot, bro. Se está haciendo pasar por idiot. Ya no tiene humo, bro. Ya no tiene humo. Se tiene un güey arriba. ¿Por qué se bajó ese güey ahí, pinche loco, bro? No mames, ya la está rateando macizo, bro. Macizo la está rateando, wey. ¿Bro? No mames, qué desvergue ahí, wey. Patitas, ¿pa qué las quiero, bro? No mames, se peló, bro. Se escapó, bro. Es muy big brain, wey. Es muy big brain, wey. No mames, si sí vinieron por él, wey. Dale, pa, dale. No, chopperos y mierda, wey. Ve por sus plaquichis, bro, ¿qué? Ve por sus plaquichis, bro. No mames. Este voy a aventar los humos más feos que jamás te haya visto, bro. Pero lo está haciendo bien, wey. Se está mamando, wey. Salió de la cagada, wey. Estaba en la mierda total, wey. No, brother. ¿Vas a volver a escapar de esa, wey? No me la container, bro. Te tiene del culo ese, wey, bro. Ya casi no tienes placas, bro. Estás en la basura, wey, eh. Creo que se fue volando, bro. Yo no lo oigo, no lo veo, no lo siento. No lo percibo, bro. El humo ya lo tenemos en el ano. Estamos heridos, wey. La zona está hasta la chingada, bro. Ya tienes que meterle galleta, pa. Ya tienes que meterle galleta, eh. Probablemente te estén holdeando. Estás en una situación muy precaria, bro. Muy, muy precaria esta situación, wey. Una placa, un humo. Va a agarrar un carro, bro. La desesperadinha de Bondel, bro. Oh, bestia, wey. Te van a bajar de ahí. Oh, la. ¿Qué hace, wey? ¿Qué pedo? Oh, bestia, wey. ¿Qué pedo con ese perro pinche retorno violento, wey? Ese que lo está cazando, wey. Ese, wey, está arriba. Relaja el culo oscuro. Relaja el culo, pa. En cualquier momento sale. Sí, a huevo, wey. Ahí viene. Ahí lo vas a topar, pa. Uy, qué buena granada de chancla, wey. Qué buena granada, pa. De chanclita, bro. Ya se fue para el otro lado, pa. No lo permitas. Te faltó el respeto, wey. No, ya lo permitió, wey. Ya lo permitió, wey. O sea, va a seguir aferrando, bro. Yo creo que ya lo permitió. Está arriba, pa. Buenos reflejos, bro. Buenos reflejos. No sirve. No te hace nada, wey. No te hace nada, bro. Buena, pa. A uno. No mames. Estás muy pesado, perro doriloco, wey. Remátalo y escúpele a tu cadáver, bro. Wey, agarra sus humos. Echa otro humo porque hay gente ahí, pa. Eso, wey. Eso. Nada más era uno, wey. Relájate. Vas a ir a tirpartear, pinche metinche, wey. No te la creo, bro. Es un lobito. No mames, echó mierda, wey. El doriloco se está sacando la riata, bro. Lleva 12 bajas. Quedan 24 tangos con vida, wey. Está muy caliente, wey. Confía en sí mismo, wey. Está muy, muy, muy caliente, brother. Está pasando la pared, wey. Doriloco, no nos falles, bro. No nos falles. Relaja el culo, wey. Yo sé que estás bien sediento de riata, wey. ¿Quién soy yo para cuestionar, wey? ¿Quién soy yo, wey? No soy nadie, bro. No soy nadie, bro. Tú eres muy inteligente, wey. Ahí hay otro humo. Agárratelo, bro. Porque se ve que juegas mucho con los humos, bro. Ya te tienes que meter a zona. Otra vez estás en la mierda, wey. Otra vez estás en la mierda. El jugador que se la vive en la perra mierda, wey. No mames, qué difícil es apuntar cuando estás en el gas, la papita. Ay, no mames, lo está marcando la pinche madre esa, wey. Y lo va a esperar a que salga, bro. Ya se aventó. No. Está jugando mucho en zona de gas este, wey, bro. Me incomoda un poquito, bro. No se mete a zona, wey. Es que juegas muy difícil, bro. Ya, órale todo a esta zona, pa. No, no llegas, wey. Mira otro humo y la pinche suerte te sonríe, carnal. Eso que más me emperra, wey. Impresionante el doriloco, wey. Una mezcla de habilidad, suerte y atracción a la sexual. Sigue holdeando a los que vienen en el gas, wey. Es el holdeador de gases de bondel, bro. ¿Vamos a agarrar altura? ¿O qué pedo, wey? Agarra altura pa. Sí, 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 sí. Allá arriba hay gente, wey. Entonces vas a estar muy expuesto si te quedas ahí, wey. Ahí tienes zona, pero está medio culera. Ahí está, papá. Un regalito, bro. Un regalito, mijo. Uy, no mames. Eres el muy humeador, bro. No, estás en la mierda, wey. Estás en la mierdísima, bro. ¡Aloyo, aloyo, a la barranca! ¡A la barranca, bro! No mames, brother. ¿Cómo es posible esta situación, wey? ¿Cómo es posible este suceso, wey? Está jugando con el corazón, brother. Está jugando con el corazón. Se está jugando la vida este perro aquí, wey. Y ese wey no le deja de faltar el respeto, bro. No, hola, verga. Busca uno, mi chico. Ya se te aventó, pa. Se te aventó. Está arriba, está arriba, está arriba. Está arriba. Ahí tienes una caja de balas para recargar humos, bro. Nada más digo. Nada más digo, wey. Otro humo, wey. Muy bien. No mames, lo está tanteando, bro. Quiere que baje. Está jugando con su corazón, su cerebro, wey. Está jugando con su mente, brother. ¡A la... ¡Ja, ja! Pinche, pinche granada culera, wey. Por cierto, bro. Bro, ya está ahí, wey. Ya se está yendo, ya se está yendo, wey. Nos metemos a zona, bro. Ahí está a tu derecha, eh, bro. No mames, wey. ¿Cuántos humos ha encontrado este wey? Había una caja... Va a agarrar el carro, brother. Va a planchar un wey ahí atrás. No mames, ¿qué fue eso, bro? Era un mosco. ¡Lo bajó, bro! ¡Lo reversió! ¡Lo reversió, compa! Bro, no mames, se le subió el carro, bro. ¡Lo va a atropellar! ¡Una Nate, bro! ¡Chinga, su madre, bro! ¡No! ¡Es en la pinche granada del termi, wey! ¡No puede ser esta perra situación, wey! ¿Cómo que pudieron a ponerle un pinche alto al Doriloco? Con una granada. ¡Esta escoria allá arriba, wey! ¡Esta escoria, bro! ¡Con siete bajas, bro! ¡Qué chingados, bro! ¡No me la contéis, bro! Y trae máscara dorada, wey. Y va a hacer rotación por gas, wey. ¡No, brother! Le agarraron su pinche mañita, bro. Va a agarrar el... Yo creo que agarrar ahí es la diferencia, wey. ¡Ay, tírate el suelo para que nadie te vea! ¡No mames, esto! ¡Bro! ¡No, show mierdísima, wey! Está bien, está bien, está bien. ¡Bro! ¡Ay, no mames! ¡Pensé que lo iba a soportar, wey! ¡No mames, casi, bro! Por un momento dije, pinche Thermis y el arma. Tenemos al Dark Genesys con diez bajas, bro. Peleando en el humo. Peleando en el humo. Tiene un wey atrás. ¡Tala, verga, wey! ¡Toparon esos hacks, wey! ¡No mames, si lo pinche! Y lo corta con una estrellita, bro. Y no se pone placas, wey. Ya, ya se puso, ya se puso. Quedan cuatro tangos con vida, bro. Tiene zona, tiene un wey allá enfrente, bro. Ese wey explotó. ¡No sé qué pasó, bro! Está apuntando para todos lados, bro. Trae un striker. ¡Atrás de ti, pa! ¡No, papacito, no! ¡No, wey! No, mames, lo agarraron rotando, wey. ¡Pendejo de Logan, bro! Ya lo vio salir, bro. Ahí tiene uno bajado, ahí tiene otro bajado, bro. ¡Qué fácil, bro! ¡Qué fácil es cuando uno le enseña a rotar al Logan, bro! Todo se vuelve... ¡Ándale, perro! ¡Le metieron un esnaipazo, wey! ¡Ándale, cabrón! ¡Le metieron un esnaipazo, bro! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Les está dando chance, wey! ¡Bro! ¡Lo mandaron al lobby, wey! ¡Qué de 1v1 situation, bro! ¡Ah, yo creo que le está diciendo que a golpes! ¡Yo creo que le está diciendo que a golpes! ¡Se van a agarrar a vergasos, banda! ¡Por qué es lo que un hombre hace! ¡En una esquina tenemos a Logan! ¡En la otra seguro es el barde, wey! ¡Están listos para darse la madre, wey! ¡Como hombres! ¡A puro vergazo, chín! ¡No, mami! ¡No le dio ni un golpe, bro! ¡Se va a echar a correr, bro! ¡Se va a echar a correr, bro! ¡No, mamá! ¡Se va a plaquear, wey! ¡Se va a plaquear, bro! ¡No, no la pudo medir, bro! ¡No trae nada, wey! ¡No trae nada, bro! ¡Le va a dar un segundo round, wey! ¡Este güey no se pone placas, wey! ¡Qué chingados le pasa! ¡Ah, le dio placas, bro! ¡Le dio placas, bro! ¡Qué buen servicio! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Y dice... ¡No, wey! ¡No, Logan es muy bueno para los golpes, bro! ¡El otro güey ni le pega, bro! ¡No, mami! ¡Se lo chingó, wey! ¡Ah, huevo! ¡Echo mierda, bro! ¡Chingó a su madre, el pinche Logan! ¡Qué gusto me da, wey! ¡Era tu Tulio, bro! ¡Qué chis, bro! Te mató porque te mataste con su ataque a área, todo pendejo, wey. Todo pendejo, wey. Con su ataque a área, te mató, todo pendejo, wey. ¿Qué? Tú un pendejo, wey.